Voy a ir a Showmatch, bueno, el miércoles que viene, 5 de julio, a las 2 de la tarde, me esperan en el estudio de Showmatch. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, fue una movida por Instagram que me están haciendo y manejando un poco las redes sociales, que subimos videos, fotos, como imitando, cantando y bailando, y lo etiquetamos a la gente de producción de Showmatch. Y ahí llegó, ellos lo vieron, tuviste una respuesta. Sí, sí, ellos lo vieron, se comunicaron desde la producción, el productor Larry estuvo hablando con Juan Costa y que le dijo algunas cosas al azar. Y bueno, el tema que se va a ir surgiendo. ¿Qué vas a hacer allá? ¿Vas a ir con algo preparado? Sí, tengo todo calculado. Contanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? Y lo primero, voy a entrar al estudio de Showmatch, presentando el jurado. Mira lo que digo, lo digo y no lo digo. Lo voy a imitar ahí. Sí, lo voy a imitar, cantar y bailar. ¿Vas a imitar a Moria? También, por supuesto. Moria, emblema argentina. Y ya tienen mucho éxito tus videos. Yo ayer veía uno que tenía más de 2.500 reproducciones. ¿Esto fue después que lo comenté Tinelli? ¿Fue antes? Mira, antes de hacer la movida por Instagram con Yara Zucaria, que es la dueña del boliche de Shake, estuvimos un fin de semana muy agitado, lleno de cosas y pensando también en una fundación. También, pero dijo, como fundación, sí, tenemos, yo le dije, bueno, tenemos en Córdoba, Belgrano, y bueno, y por fin elegimos un apoyo de una institución, en este caso, Renacer está presente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás emocionado? ¿Qué sentís sabiendo que vas a estar? Porque vos hace rato que querías estar en ese lugar. Sí, hace rato que vengo diciendo que me gustaría llegar al estudio de Showmatch. Pero me encanta todo lo que es arte y todo lo que se va a mostrar en su momento va a estar hasta las manos. Así que, a sala llena, por supuesto. Muchísima suerte, ¿eh? A disfrutarlo. Pero, por supuesto, a disfrutarlo mucho, nunca pensé de llegar a esta altura de mi vida presentando Showmatch. Soy un artista excomunal, porque canto, bailo y imito. Muchas gracias para todos. ¿Están prendidos? Prendete al Show, Prendete al 13. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!